Si tú supieras esto, tu nevera siempre estaría como una nevera de revista, limpiecita, organizada y oliendo a limpio que es lo más importante. Porque en las neveras a veces se concentran unos olores que hay mamita mía. Hoy también te voy a mostrar cómo hacer para que esos guineos verdes o plátanos verdes sean verdes por la eternidad. Que si quieres hacer unos guineos verdes cocidos o si quieres hacer unos patacones o tajaditas de plátano verde, ya los vas a tener disponible. Y evitar que esos guineos y esos plátanos se pierdan en la nevera. Pero antes, quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchos tips y muchas ideas de limpieza, de cocina y organización para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sabroso abrir la puerta de la nevera y saber que está impecable sin dedicarle tanto tiempo. Y es lo que más te va a gustar. Y tener plátanos y guineos verdes por siempre en tu nevera. Ven, ven y rueda video. Antes de ponerme a trabajar, me voy a preparar con mi aire acondicionado. Sí, porque este es un aire acondicionado. Aceite esencial de menta. Me lo echo detrás de las orejas, en el cuello y en la sien, amiga. Y eso da una frescura, te relaja. Y eso sí, te deja como nueva para que comiences a limpiar cada rinconcito de tu casa. Y no se te olvide poner musiquita, amiga, para que veas que el tiempo se pasa en un 2x3. Bueno, les voy a comentar, aquí saqué las jarras, pero yo limpio la nevera por partes. Yo no hago una limpieza general. A medida que ella se vaya ensuciando, yo la voy limpiando. Bueno, vamos a sacar lo que está en esta gaveta. Y muchas amigas me han preguntado por el teléfono de la manteca de cerdo. Tómale pantallazo. Y aquí está el número de celular. Ellos están ubicados en Cali Valle y hacen envíos a toda Colombia. Estos son unos rábanos encurtidos. Si tú quieres esa receta de encurtidos, pídeme el video y con gusto te lo comparto. Este coliflor lo tengo para hacer una torta de coliflor. Y últimamente he estado haciendo unas cremas de auyama que han quedado de rechupete. Aquí tengo unos ají picante, pero estos son bien, bien picantes. Y los tengo para hacer un vinagre. Si tú quieres ese video, dime y te lo comparto. Bueno, sacamos la gaveta. A medida que yo voy viendo que parte de la nevera está sucia, yo la voy limpiando. Y por eso mi nevera no necesita una limpieza general. A medida que voy viendo que algo se está desorganizando, yo vuelvo y lo coloco en su puesto. Si aquí se derramó algo, yo vengo, lo limpio enseguida. Y así la nevera no va a parecer como nevera que no tiene dueño. Vamos a darle una limpiadita a los cauchos. A veces los cauchos se llenan de moho. Dale una limpiadita. Saca 5 o 10 minuticos para limpiar los cauchos y vas a ver que tu nevera siempre va a estar ¡Pling! Y muchas amigas siempre me dicen, Oye Sol, ¿y tú por qué guardas los vasos de vidrio en la nevera? Son muchos los motivos por los que guardo los vasos de vidrio en la nevera. Primero que todo, los vasos no se parten. Segundo, Barranquilla es clima súper caliente. Entonces cuando vamos a tomar agua va a ser mucho más agradable. Y aunque la casa esté limpia, siempre hay una que otra mosca. Entonces ahí están seguros. Vamos a limpiar esta parte de abajo. No voy a sacar todo porque como les dije, yo voy organizando y limpiando a medida de que vaya habiendo el sucio y el desorden. Ahí estoy sacando unos panes porque yo congelo los panes para que me duren mucho más tiempo. Estas son unas empanaditas de masa de maíz. Son de pollo. Y las compré aquí en la cuchara colorá. Ese es el restaurante de una amiga. Pueden pedirlas a ojo cerrado. Todo lo que vende ella es delicioso. Y tiene unos tours súper chévere. Hace unos días fui a un tour por todo el mercado de Barranquilla. Y les digo que quedé con ganas de seguir yendo a todos esos tours que hace Diana de la cuchara colorá. Y si tú quieres saber qué más venden en la cuchara colorá, puedes buscarlas y seguirlas en Instagram. ¿Cómo? Como la cuchara colorá. Te vas a enamorar de cada cosa que preparen o de cada evento que realicen. Porque hacen unos tours espectaculares. Así que ahí les dejo esa súper recomendación. Y aquí te estoy mostrando cómo es que conservo el apio. Muchas amigas en varios videos que les he mostrado este frasco con el apio me preguntan que si no se parte el frasco en el congelador. Bueno, no se estalla porque no lleva líquido. Y si se estallara, tengan ustedes por seguro que yo no guardaría nada de vidrio aquí en el congelador. Estos son unos helados que yo le preparo a mi gato, al Ñiñi, al famoso Ñiñi. Y cuando saco todas las cosas de la nevera, esto es lo que hago. Yo las tapo mientras que voy limpiando la nevera. Porque aunque la casa esté limpia, siempre sale una que otra mosca. Hay muchas maneras de limpiar tu nevera. Y hay muchos limpiadores también. Pero este es el que más me gusta. El agua oxigenada, esa misma que se consigue en las farmacias para hacer curaciones. Esta agua oxigenada va a desinfectar, va a limpiar y a eliminar olores. Lo bueno de esta agua oxigenada es que no tiene fragancia. Así que va a dejar un olor a limpio súper delicioso. El atomizador que tengo a mano izquierda es el mismo que tengo a mano derecha. Lo único es que yo le quito la etiqueta y le coloco el atomizador. Y antes de ponernos a limpiar la nevera y a organizarla, miren lo que hago con las jarras de agua. Las desocupo y les rocío agua oxigenada. Y las dejo así mientras que voy haciendo otras cosas. Bueno, vamos a limpiar la parte de adentro de la nevera. Ahí humedecí un trapito y vamos a trabajar con el agua oxigenada. Así que manos a la obra. Vamos a comenzar por acá, por el congelador. Y como les dije, no voy a sacar nada porque esta tarea la hago por partes. Y así no me siento tan agobiada. Aquí solamente estoy utilizando el trapito húmedo con agua oxigenada. A medida que voy limpiando, también voy enjuagando el trapito. El secreto también está en que siempre estés pasando un trapito limpio. Es el mismo trapo, pero siempre hay que estarlo enjuagando. Y quiero aprovechar para mostrarles cómo guardo los guineos verdes. Últimamente los guineos verdes se me estaban quemando por el frío, se secaban. Entonces de esta forma, congelándolos, quitándole la cáscara. Y metiéndolos al congelador, te duran mucho más tiempo. Igual hago con los plátanos verdes. Ahí hay tajaditas, larguitas, en moneditas. Y ya listos también para hacer patacones. Estas hallacas son también de la cuchara colorada. Y si se pueden dar cuenta, amiga, yo todos los panes los guardo en el congelador. Lo que está a mano izquierda es cebolla junca, cebolla larga. No las metí en un frasco porque no tenía disponible en el momento. Amigas, cuando vamos implementando rutinas de limpieza en la casa, llega un momento en que limpiar tu casa lo haces en segundos y sin tanto rodeo. Esta es la rutina que yo he venido implementando con la nevera, de que todo lo que se vaya ensuciando, lo voy limpiando y voy arreglando. Porque no hay una cosa que estrese más, es una nevera sucia y desordenada. Por más agua filtrada o hervida que echemos en las jarras para tomar, si no le damos una lavada con frecuencia a las jarras, aunque parezca que estuvieran limpias, ellas por dentro se van poniendo como babosas. Entonces siempre, cada tres días o semanalmente, dales una buena lavada a las jarras. Así tal cual como te mostré con el agua oxigenada, para que veas que siempre van a estar impecables, limpiecitas, blanquitas y lo más importante que le quita cualquier mal olor o olor de la nevera y quedan desinfectadas. ¿Cómo te quedó el ojo? Mira tú esa belleza. Y ahora vamos a darle una buena lavadita a esta rejilla que es la que va en el congelador. Muchas amigas me han estado preguntando por este cepillito. Ayer estuve en el Dollar City y vi ese cepillito y está súper, súper barato. Este cepillo lo compré en Home Center y el que vi en el Dollar City es el mismo que compré en Amazon. Este que ustedes vieron que yo estoy usando. Así que péguense la rodadita por el Dollar City y cómprense este cepillito que es la maravilla china, pero en cepillito. Bueno, ya le dimos la buena lavada a la gaveta que va abajo y quiero que veas cómo está chorreada esa nevera. Pero eso no es nada para preocuparnos. Y ahora vamos a darle un toque de limpieza y de cariño a los cauchos de la puerta de la nevera. Vamos a utilizar agua oxigenada. Ya sabes, esta agua oxigenada es la que se consigue en las farmacias para hacer curaciones. Se lo rocías y vamos a pasarle un cepillito de cerdas plásticas y bien duras. Vas a ver cómo quedan de impecable. Le pasas el cepillito y vas pasándole un trapito. En este momento en que estoy limpiando la nevera está desconectada. Así que ya saben, cada vez que vayan a hacerle la limpieza a la nevera, por más rapidita y pequeña la limpieza, desconecta la nevera. Ahora vamos a limpiar la parte de afuera de la nevera. Vamos a quitarle el sucio, el polvo. Aquí le estoy quitando estos protectores que los hicimos en un video aquí en el canal. Si tú quieres ver cómo hicimos estos protectores, pídeme el video y con gusto te lo comparto. Salen súper baratos y son súper sencillos de hacer. Amiga, y de verdad que ayudan muchísimo para que la nevera no se ensucie tan rápido. Aquí le estoy pasando el trapito con jabón líquido para platos. Eso sí, afirma la mano porque a veces tiene mucho sucio. Enjuagamos el trapito y esta tarea es rapidita porque no podemos dejar que la nevera se seque con ese jabón. Y para retirar ese jabón, en una taza echamos agua, un chorrito de vinagre blanco para cortar rápido ese jabón. Y la primera pasada es con el trapito bien mojado. No lo escurras mucho, ¿para qué? Para quitar el jabón. A medida que vayas pasando el trapito, ves enjuagándolo. Y si es de cambiar el agua, cámbialo otra vez. Bueno, ya pasé el trapo húmedo. Ahora le voy a pasar un papel de cocina o un trapo seco. ¿Para qué? Para evitar que se manche. Ya que la puerta de la nevera está seca, mira lo que vamos a hacer. A un trapo limpio, seco o un papel de cocina vamos a rociarle WD-40. ¿Para qué es ese WD-40? Este WD-40 te sirve como impermeabilizante. Como siempre está cayendo gotas de agua en la puerta o abre la puerta con las manos mojadas, eso va a evitar que se oxide, que se manche, que se vea sucia. Y siempre se va a ver bonita. Voy a voltear el papel de cocina para quitarle el exceso del producto. No te preocupes de que vaya a quedar grasosa porque no queda grasosa. Queda brillante y bonita. Mira cómo se ve abajo y mira cómo se ve arriba. ¿Por qué? Porque todavía no le había pasado el papel de cocina. Y queda bien, bien bonita. En esta ocasión le tocó la limpieza a la parte de adelante. Si tú quieres que le hagamos la limpieza por la parte de atrás, házmelo saber en un comentario y vamos a hacerlo. Esta es una limpieza efectiva, amiga, pero rapidita. Esto es un chin, 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 chin y fuera, carajo. Salió pa' pintura. Ustedes saben que yo siempre tengo musiquita aquí en la cocina. Ahí está mi radiecito a mano derecha. Ahí está la cebolla. Miren de la que les estaba hablando ahorita. Está el pan. Y a veces yo me pongo un cronómetro. Yo digo, cuando se acaben, cuando pasen tres canciones, ya yo he tenido que haber lavado la gaveta o habré limpiado la parte de afuera de la nevera o ya habré hecho tal cosa. Y aunque ustedes no escuchen la música, yo siempre tengo el radio prendido con música. Ya saben, si quieren que les haga un vinagre con estos ají picante, háganmelo saber en un comentario. Es un vinagre, amiga, que ustedes lo van a amar. Así que si quieren ese video, díganmelo y lo hacemos. Como les dije, este frasco de vidrio nunca se va a estallar porque no tiene líquido. En otro video te expliqué por qué los frascos no se me estallan en el congelador. Si tú quieres ese video, házmelo saber en un comentario. Y no hay una cosa más rica que es saber que en la nevera tenemos verduras hace meses y lo más importante, que no están podridas, sino fresquecitas. Listas para cocinar porque ya ellas están lavaditas y desinfectadas. Cómo te queda el ojo y que no se te olvide regalarme el dedito arriba. Y todos los días se aprende algo nuevo. A la nevera se le quemó este bombillito y si vieran por todo lo que pasé y a dónde tuve que ir, anduve la seca y la meca por este bombillito. Hasta que al fin lo conseguí. A veces hay cosas en la casa que se van dañando y uno va dejando pasar. Y cuando uno viene a ver la casa hay que arreglarle un pocotón de cosas. Yo me puse a la tarea y yo dije, yo tengo que conseguir ese bombillito. Y aquí ya está su reemplazo. Porque no hay una cosa más triste, es abrir una nevera y que esté a oscuras. ¿Sí o no? Si tú estás de acuerdo conmigo, házmelo saber en un comentario. Eso enseguida ahí es que coger el toro por los cachos. Y mira, ¿cuánto me costó ese bombillito? Estos 10 mil pesos que equivalen a 2 dólares y medio. Y si nos ponemos las pilas a cada cosa que se vaya dañando o se vaya ensuciando en la casa, de limpiarlo, de arreglarlo o de reemplazarlo, nuestra casa siempre va a estar como una tacita de plata. Las verduras que son para ensaladas yo no las congelo, sino que las guardo en estos recipientes. Procuro que lleven tapa para que no se vayan a dañar con el frío. Para evitar que hayan muchas mezclas de olores en la nevera, siempre procura de que todo lo que guardes lleve tapa. Ajá, Soli, no vimos que limpiaste ni organizaste nada de lo que estaba en la puerta. No lo hice, amiga, porque a medida que yo voy como comprando cosas que se guardan en la nevera, yo voy organizando y voy limpiando. O mejor dicho, voy limpiando y voy organizando. Como tengo rato con la nevera desenchufada, cuando la prendo, yo la coloco en 9 o en 8. Cuando ya hayan pasado unas 2 o 3 horas, que yo sé que ya está fría, la coloco en 2 o en 3. Y aquí te voy a mostrar de que las tajadas de plátano verde, los patacones, si tú congelas el plátano verde, como tú lo vas a ver aquí, porque ya ustedes saben que la nevera estaba desenchufada. Mira, ahí te estoy mostrando el plátano ya listo para hacer patacones. Pero vamos a fritar unas tajaditas. Lástima que aquí no grabé, pero quiero que veas que ellas quedan como si tú acabaras de pelar el plátano verde. También lo puedes hacer con el guineo verde. Ahora te lo voy a mostrar, pero el guineo verde cocido. Y así es como lo guardo. Le saco el aire a la bolsita y va así tal cual para el congelador. Y ahí tengo tajaditas, largas en moneditas o los trocitos de plátano listos para hacer patacones. Así tal cual, congeladas, las echo en el aceite o en la manteca de cerdo, porque ustedes saben que yo no utilizo aceites, sino la manteca de cerdo. Aquí ya se me estaban quemando, pero quedan crocanticas, igualitas, como si tú acabaras de hacer las tajadas de un plátano fresquito. Y esto lo que les voy a mostrar ahora es para conocedores. Vamos a cocinar dos guineos verdes y estos guineos verdes, que es el mismo banano, pero verde, le echamos un poquito de sal, los ponemos a cocinar. Estos guineos verdes ya tienen días de estar en el congelador y yo siempre los pongo en la olla de presión. Cinco minuticos y listo, amiga. Vas a ver cómo quedan de suavecitos, como si el guineo verde lo acabaras de pelar. Mira tú eso. Fácil, rapidito, no te toca estar pelando guineo verde a toda hora. Y esto, como les dije, es para conocedores. Guineo verde suavecito con queso mantequilla. Y si le quieres dar, como se dice por aquí, una cacheta de suero costeño. ¡Ay, hombre! Y para las amigas que son de México, el suero costeño es como una crema agria que ustedes tienen allá. El guineo verde o el banano verde queda tan suavecito que lo puedes hacer callelle. Bueno, callelle para los conocedores o puré de banano verde. ¿Cómo te quedó el ojo, amiga? Esta vaina es para conocedores. Esto queda tan sabroso. Mira, y de esta forma vas a tener guineo verde, plátano verde, ya listico para fritar, para cocinar, para hacerlos como tú quieras. Y ya no vas a tener ese dolor de cabeza que los plátanos verdes se te queman, se te resecan, igual que los guineos verdes. ¿Cómo te quedó el ojo? Si te gustó esta propuesta de cómo conservar los plátanos verdes y los guineos verdes por mucho tiempo en tu nevera, házmelo saber en un comentario. Déjame un guineo verde o un platanito verde de emoji. Espero que este video te haya gustado y si fue de tu agrado, por favor, mándalo a tus grupos de WhatsApp porque a más de una de tus amigas o amigos les va a encantar. Que no se te olvide, no importa que tengas 80, 60, 70, 100 años, abre tu canal de YouTube. Con YouTube vas a tener tranquilidad financiera. Ojo, no es milagroso. Hay que trabajarlo, pero tampoco es imposible. Y que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Te mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao. Que Dios me las bendiga y fuera carajo. Les deseo un feliz fin de semana, pero eso sí, primero pon esa nevera en orden. Ponte pila. Chao, chao.